Estudiarla Si lo dice la vida Tendrá que ser verdad Se haces un poco de cualquier cosa Si lo dice la vida Tendrá que ser verdad Pregúntalo a tu madre Si lo dice la vida Tendrá que ser verdad Pasa, que no te voy a hacer nada No, pues bueno, ha dicho por ti Si lo dice la vida Tendrá que ser verdad No Si lo dice la vida Tendrá que ser verdad Te voy a decir una cosa Calienta la leche Mira la leche que está en el... Calienta la leche que está en la cocinilla La leche, la leche Esa leche cabe Eso le llevaba Eso no le llevaba Eso le llevaba Eso le llevaba Y la vigila Vigila Porque eso cuando hierva Eso sale Yo la quiero palentita Pero eso le llevaba Y la muestra con el tetrabril Estoy entiendo por qué eres como eres Si tu madre era... Se llama quizofrenia eso Yo la amo ¿No? Yo la amo Yo la amo